Este es un informe especial. Estarían siendo utilizados según el decreto para la compra de cartera de créditos o refinanciados en el sector transporte público terrestre de personas y carga a nivel nacional que mantienen el sistema financiero nacional. Así señala el decreto textualmente. El programa nacional para la reactivación del sector agroalimentario de Honduras, FIrza, pone a disposición de los transportistas ahora 500 millones de lempiras y los productores. Los productores que se han visto afectados después del paso de las tormentas tropicales de Eta y Ota. La pandemia. La pandemia también porque se le ha subido increíblemente más del 300 por ciento a todo lo que se utiliza para hacer o para el cultivo, para el cultivo en el país. Pero imagínese usted, lo que se tenía previsto para que usted tuviese comida en su mesa va a ser destinado para que el sector transporte pueda tener dinero y que el gobierno pueda cumplir con las promesas que firmaron la semana anterior. De ahí viene escasez y entonces si viene el frijolazo, el arrozazo, el maizazo. No, que ya vienen. Ya han señalado de que va a ser necesario compras porque no se puede sostener. Imagínate cuándo Honduras tenía la necesidad de traer bananos. Sí, claro, pero fue porque en ese momento sí el sector productor de bananos resultó seriamente dañado por las tormentas. Pero con este dinero hablamos de que se pudo invertir, se pudo haber hecho una reinversión y se pudo rescatar. Dicen que los préstamos también solo se lo dan a los grandes, no le dan fondos, no le dan un crédito a uno que tiene dos manzanitas. No, no creo. Un productor me lo aseguró. Pero vamos a ver y a escuchar cuáles son las reacciones justamente sobre este tema, la reasignación de los fondos de FIRSA, ya no para el sector agroalimentario. Son 500 millones de lempiras a disposición del sector transporte. Alan Paul, buenas noches. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Mariel. En efecto, nos encontramos en este momento con Nancy Lara. Ella es ex coordinadora nacional de la cadena del frijol. Bueno, doña Nancy, usted ya ha escuchado también algunos apuntes muy importantes que también han recalcado nuestras compañeras Cecia y Mariel acerca de esta reorientación de 500 millones de lempiras al sector transporte. Con su experiencia también como ex coordinadora por mucho tiempo, ¿cómo va a afectar también al sector agro? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, tomamos un poco con sorpresa esta noticia de la publicación del decreto el día de hoy, porque realmente, como bien mencionaban en el estudio, el sector agrícola es un sector que de hecho necesita un mayor fortalecimiento. Si bien es cierto que de una u otra manera lo que es el bono de solidaridad productiva, sobre todo para la cadena del frijol, ha sido un gran apoyo y ha ayudado a elevar un poco lo que son los volúmenes de producción, se necesita para el sector agrícola poder contar con recursos precisamente para poder producir. Como bien mencionaban también en el estudio, son bien limitadas las posibilidades para los pequeños productores, aún para los medianos productores, acceder a los fondos FIRSA. Sería interesante ver con cuántos recursos sí se va a contar, sabemos con cuántos ya no se va a contar, pero sería importante ver con cuántos recursos sí se van a contar para poder acceder a ellos. El otro elemento es, yo escuché a la gente del transporte alegando la vez pasada que tenían la toma, que nadie cumplía con los requisitos, no sólo a los del sector transporte les pasa, les pasa también al sector agrícola. Nosotros tuvimos algunas malas experiencias con productores que estaban limpios en la central de riesgos, que tenían contratos de compra, que son gente honorable y no se les asignaron los préstamos. Y a la gente que se les asignaron los préstamos, lastimosamente les salieron ya cuando estaban cosechando. Si esta gente no hubiera tenido el apoyo de la gente que provee insumos, que les dieron crédito al final, difícilmente hubieran podido sembrar. Entonces yo sí creo que es importante que FIRSA tome una mayor conciencia del rol que realmente le corresponde a los fondos originales que se habían asignado para el sector agroalimentario. No sabemos realmente, mentiría si le dijera que sé cuántos fondos son los que quedan para el sector agroalimentario, pero sí estoy clara, para hortaliza, para cebolla, papa, granos básicos y realmente todos los sectores, es importante que sean más eficientes las asignaciones de los recursos y que la gente pueda verdaderamente acceder a estos recursos. Ahora que ya no se cuenta también con este dinero, con este fondo, ¿qué repercusión es la que viene también para el país? Bueno, como le menciono, habría que ver con cuántos fondos sí se van a contar, porque usted puede decir que FIRSA podía tener, ¿qué?, dos mil millones para el sector agrícola, pero si no los asigna, de nada sirve, ¿verdad? O sea, lo importante es que los fondos que tenga, que los puedan asignar como préstamo verdaderamente. Ahora, si estos fondos que habían se reducen a la mínima expresión, aún así, pues siempre hay un impacto fuerte, porque aún con lo que cuesta que la gente pueda acceder a las fuerzas FIRSA, pues muchos de repente ya no van a poder acceder, aún contando con todos los requisitos. Muchas gracias, Nancy. Compañera, si no hay consultas, así está la situación también con, bueno, con el sector agro, y pues vamos a esperar también más cobertura de esta información y las repercusiones que también se van a obtener. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a estudios principales de HCH Televisión Digital, en cámaras Luis Zelaya, Alan Paul Carranza.